Ah Saludos chavalones, papuchones, querubines Vean nomás lo que tenemos Uno todo de nogal Muy muy bajito, sedocito al tocar La neta que es una chulada Tendrían que tocarlo Para saber lo que les digo ¿O no, Martincito? Un bajo así te dan ganas de seguirlo tocando sin parar La neta, es como acariciar Por horas Ahí está que lo dice aquí el mero jefazo Martín Que tiene acceso a bajos chingones Macías, Hernández, Rubén Y para que Martín diga algo bien de una marca Está bien cabrón No por mala leche Sino porque sabe de calidad ¿Qué opina mi Martín de este? No, mira ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué opinas del sonido y de la comodidad? Una chulada Este chocolate La josa va a quedar aquí en la casa Está bien sedocito Sí, no hombre Y luego el acabado espejo No hombre, no hombre ¿Dónde te acabaron? No es por... Aquí tiene una lista en Apple No, y más que lo bonito chavos O sea, a veces es bonito Pero el sonido y la comodidad Nada de que está rascoso Nada Y luego bien sedocito las cuerdas A ver Martín Para que vean la altura Ponlo así de canto Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Para que vean Que no les miento chavales Vean nomás Vean para que vean Lo que no les miento Vean nomás Esta chingonería Esto es algo que Está muy difícil de lograr Que esté en esa altura Que suenen chingón Y que estén bajitos No es por nada Pero es exclusivo De puros bajos De los más Estamos hablando Territorio Hernández Macías Que están bajitos Y que suenen Sabrosos Normalmente Más de un bajo Bajito Te va a estar muy cómodo Pero Suenan muy opacos Muy sorditos Porque Están muy bajitos Entonces Algo chingones Bajitos Sonoro Limpio Y Comodo Bueno chavales Gracias por mirarnos Aquí también Mi compa Martín Ya saben Que tiene Sus bajitos También Disponibles Gracias Saludos a todos Si Que pasa Este es el único Pero este es el